En el episodio anterior Hoy es el primer día de escuela Bienvenida Molly Maggi Andrea Davenport Era un honor que subas conmigo al escenario esta tarde en la asamblea del nuevo año escolar Wow, gracias, eso va a ser increíble Andrea Ya, Molly Solo dejo llevarla con la enfermera Molly Maggi tampoco es tan mala, no sean crueles Este día habría sido un completo desastre Si no hubiera sido por el mejor de todos mis mejores amigos Mejores amigos para siempre No puedo Eres tú para mí ¿Qué?